El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Se veintinueve minutos al ritmo de la mañana, Ritmo 96.5. Hoy se celebra un aniversario, más treinta años del descubrimiento de la visita del Papa Juan Pablo II a República Dominicana. Hace treinta años, me recuerdo yo que cuando venía el Papa, este era un país ignorante. Yo estaba en sexto grado, sexto grado estaba yo en esa época. Y a nosotros, hoy estaba ahí, para que tú veas que este país todavía, que lo que mejor le pasó a este país fue los gobiernos del PLD. En el año 92 yo estaba en un colegio y venía el Papa. Y yo estaba en las tardes. Entonces, teníamos una profesora que era evangélica, ya tú sabes. Ella nos despachó temprano antes de que el avión del Papa tocara tierra, porque según ella, la palabra había vaticinado que el Papa era el anticristo y que donde él tocaba tierra, temblaba la tierra y provocaba terremotos. Mentira, Alberto, mentira. Te lo juro por la salud tuya. Papá, ¿por qué tú tienes que jurar por mi salud? Para que tú veas lo serio que estoy diciendo, que no estoy mintiendo. Bueno, entonces, cuando vino el Papa, pidió varias misas, fue güey, le entregaron una vaina de la Virgen, se transmitió a través de la cadena ECO. No, no hace más. ¿Eh? Él besó la tierra cuando vino así. ¿Cómo fue? Sí, sí, él besó la tierra. Claro que sí, el Papa besaba la tierra donde quiera que iba. Es verdad. Sí. El Papa Juan Pablo. El Papa de ahora no lo pone a la hacha. Donde él besó la tierra, las dos veces que vino, en el aeropuerto, hay una placa. Ah, sí. Hay dos placas, sí. Todavía está el Papa Móvil. El Papa Móvil está en el Faro a Colón. Ahí dio otra misa también. El Papa. ¿Hay una placa allá en el aeropuerto? Sí, donde él besó en los dos lugares, una placa de bronce. Señores. No sé si todavía, porque lo han remodelado mucho en el aeropuerto, pero de la del 79, hay una placa, y 13 años después, la del 92, hay otra placa. Que se colocaron en los lugares donde el Papa besó la tierra dominicana. El Papa Juan Pablo II. De peregrinación para allá. Sí. Mamá no sabe eso. Vuelvo y digo, no sé si con las remodelaciones que se han hecho en el aeropuerto se han preservado esos lugares, pero hasta principios de los 2000 estaban ahí. Y lo recuerdo porque en el periódico se hicieron reportajes a principios de los 2000 de las visitas del Papa. Este no ha venido aquí. No, nosotros tenemos 30 años que no nos visita un pontícipe. ¿Cómo es? Tranquillado. Pontífice. Que no es tan fácil, que es una agenda del diablo. Oye, la agenda del Papa. Oye, oye. La agenda del diablo. La agenda del diablo del Papa. ¡Ay, Dios! Bueno, pues, hoy, 12 de octubre, es el día de la hispanidad, día del descubrimiento, día de la raza, día de lo que usted quiera. Y dicen varios periódicos que Cristóbal Colón, hoy 12 de octubre, cambió la historia. Y eso no es menos cierto. Probablemente, Cristóbal Colón no fue el primero en llegar a las costas del continente americano. Existen documentos y pruebas arqueológicas de que los vikingos ya habían llegado a Norteamérica siglos antes. Sin embargo, este navegante del siglo XV ha pasado a la historia por descubrir América y transformar el mundo. Cristóbal Colón, que nació en 1451, hijo de un comerciante, desde pequeño tuvo espíritu aventurero y se hizo navegante para recorrer el mundo. Cuando el Imperio Romano de Oriente cayó en 1453, el Imperio Otomano se hizo con el control del comercio a las Indias, que era el nombre con el que se conocía el continente asiático en aquella época. España, Portugal y otros reinos europeos se vieron obligados a encontrar otro camino para llegar hasta allí. Los portugueses encontraron una vía alternativa bordeando la costa africana hacia el sur. Vasco de Gama llegó al Océano Índico por el Cabo de Buena Esperanza en 1498. Así fue como Colón empezó a imaginar su propia ruta comercial, llegar a las Indias por el este, cruzando el Océano Atlántico. Siguiendo la tradición comerciante de su padre, Colón viajó por diferentes países, aprendió lenguas clásicas, lo que le permitió leer tratados antiguos en griego y latín y estudió geografía. Colón pensaba que si la tierra era esférica, podría llegar hasta Asia navegando hacia el este. Con lo que no contaba era, en sus cálculos, que eran incorrectos. La tierra era mucho más grande de lo que él había previsto y había todo un nuevo continente de por medio. Además, el viaje a las Indias por el este era una aventura muy cara y arriesgada. El rey Juan II de Portugal rechazó el proyecto porque lo consideraba poco viable. En un principio, los reyes católicos también se negaron, pero finalmente Isabel la Católica accedió a la propuesta después de años de guerra contra los musulmanes. La corona española necesitaba una fuente de ingresos y tener su propia ruta comercial a las Indias era una oportunidad. El 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón salpó del puerto de Huelva con tres navíos, la Niña Lapinti y la Santa María. Dos meses después, llegaría a la isla de Guanajaní, ahora la isla de Weiglin, en Bahamas, convencido de que había llegado a Asia. Exploró la zona y fundó asentamientos en diferentes islas como Cuba y Santo Domingo. Colón regresó a España en enero del 93 para contar su descubrimiento. Los reyes católicos quedaron impresionados con su viaje y la noticia recorrió toda Europa. Hizo tres viajes más a América, fundando nuevos asentamientos. Ocupó distintos cargos como gobernador y virrey, pero como gobernante no tuvo tanta suerte como navegante. Acabó siendo acusado de tiranía y enviado de vuelta a España, donde perdió todos sus privilegios. Cristóbal Colón murió en Valladolid el 20 de mayo de 1506. Es considerado el descubridor de América, aunque murió creyendo que había llegado a las Indias. El nuevo continente lleva el nombre de otro explorador italiano, Américo Prepuccio. Américo Vespuccio, quien participó en distintas expediciones a América a principios del siglo XVI. En sus diarios, Vespuccio ya escribe que esas tierras no son las Indias, sino que forman parte de un nuevo continente entre Europa y Asia. Colón ha dado nombre a ciudades, regiones e incluso un país, Colombia, pero también se ha convertido en sinónimo de conquista. Colonialismo y colonizar recuerdan el origen de los primeros viajes a América y hay que aclarar que la palabra colonizar no se depende de la palabra Colón, que esto es un error de que redacto esto. Ya se ha discutido mucho. Según la historia de Colón fue un hija de la gran puta. Pero yo no estaba ahí para confirmar eso. No, fue un hombre que fue acorde a su época. A su época, porque lo que pasa es que yo veo, Peter, que están juzgando a Colón en el 2022. Se llama presenting eso en inglés, el presentismo histórico. Exactamente, y hay que ver las realidades que se vivían, uno, dos, pintan a los pobres indígenas como que eran unos infelices, pero esa gente se sacaban el corazón y se sacrificaban uno con otro, ¿entiendes? O sea, tampoco es que eran unos angelitos. Pues baja que vino el encuentro de dos culturas. Y para no dejar el término colonia, la etimología de la palabra, es una palabra latina derivada del verbo colere, cultivar, asociado con una raíz indoeuropea, cuel, revolver y mudar. Así que usted no se confunda, ¿eh? De hecho, déjame decirte que la... No es de Colón que se desprende, es un error. La forma de, ¿cómo se llama esto? De gobernar, de la política y ese tipo de cosas que Colón trajo aquí, hoy en día todavía predomina. Ustedes ven el accionar de Colón en aquellos tiempos, cómo era que él ejercía su política, su dominio, cómo lo ejecutaba, lo mismo que se hace hoy en día. Son las 7.38, ritmo de la mañana, ritmo 96. Feliz día del descubrimiento de América. El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. H-I-M-S, Santo Domingo. Disponible donde quiera, descargando nuestra app. Ritmo 96, una estación del Grupo Medrano.